Ya acaba de llegar doña Marta Linares, está al aire. Quiero hacer una denuncia en el día de hoy, para que ustedes vean el complot a que ha llegado este gobierno. En el día de hoy, por orden directa del presidente Juan Carlos Varela, a través del director del SPI, el señor Lorenzo, no se le puede llevar la comida al señor Martinelli al Renacer. ¿Qué pasa? En el Renacer, la única persona que puede entregarle su comida son los SPIs. Es decir, yo no puedo mandar un chofer mío a llevar la comida porque no los dejan entrar. Pero ahora, por orden de Varela, el SPI no le puede entregar la comida. O sea que él lo va a exponer a una dieta de hambre porque no se le pueden llevar los alimentos. Si él no se le puede llevar los alimentos, no puede tomar sus medicamentos. Esto es un complot. ¿Hasta dónde han llegado? En el Renacer solamente pueden entrar los abogados, mi hija y yo, más nadie. ¿De cuándo se está dando esto? Desde el día de hoy me acaban de comunicar que por orden de Juan Carlos Varela, a través del director del SPI, el señor Lorenzo, ninguno de los SPIs de Ricardo Martinelli, que por ley lo tienen, le pueden llevar la alimentación. Entonces yo me pregunto, ¿cómo va a recibir él su alimentación diaria, que tiene que ser una dieta específica por su condición cardíaca? ¿La violación a los derechos humanos? ¿La huelga de hambre? No, él ya dejó la huelga de hambre desde esa noche que yo le traje una sopita para que se tomaran los medicamentos porque ustedes lo vieron que estaba muy desfallecido. Pero ahora tengo el problema que no le puedo llevar comida, es decir, lo quieren matar. ¿La violación? No se lleven engaños, esto es un complot y el que está dirigiendo esto se llama Juan Carlos Varela. ¿Violación a los derechos humanos? Violación a los derechos humanos porque ahora ni siquiera derecho a la alimentación. ¿Desde cuándo se trata de esto con la alimentación? Esto es el día de hoy, o sea, a partir de hoy el SPI no le puede llevar su alimentación como se había permitido en el Renacer, solamente un SPI puede llevar la alimentación, más nadie. No permiten a más nadie, ahora el SPI no puede. Entonces, ¿cómo se le lleva la alimentación que él necesita al Renacer? ¿Usted no ha hecho esa petición a nadie para verlo? Bueno, como me lo acaban de decir, se lo comunico para que los medios de comunicación sepan la conspiración y la maldad del presidente Juan Carlos Varela. Esto es una conspiración, aquí está el Ejecutivo, el Consejo de Seguridad y el Ministerio Público metidos, porque lo que está pasando con ese juez no es normal. Persecución. ¿El Ejecutivo de su esposo cómo está? Porque lo hemos visto que hoy ha venido vestido de saco y corbata dispuesto a enfrentar al juez, ¿no? Bueno, sí, yo le pedí que se pusiera saco. La verdad que la última audiencia no se pudo ni vestir porque lo sacaron forzado. Entonces, yo le pedí que se pusiera saco. Todo lo que vimos en la audiencia pasada con el juez de Garantía Mejía es una arbitrariedad, porque él dice que para que él pueda renunciar o ya no sea diputado el parlacense, tiene que anunciar su vacante, si el puesto de él no tiene vacante ni tiene sustituto, porque él no es como los diputados normales. O sea, que ahí es una arbitrariedad que hizo. Otra es que él no podía pasar a la justicia ordinaria porque ya había sido acusado, él no ha sido acusado formalmente. Así es que esas arbitrariedades, y él es juez y parte porque ni siquiera se puede apelar. Así es que estamos en manos de este gobierno. ¿Y usted sí lo puede visitar en la cárcel en Renacén? Sí, yo soy la única persona, pero el día que yo no pueda llevarle un almuerzo, ¿quién se lo lleva? Tiene que tener una persona que a horas específicas le mande su alimentación. ¿Tiene horario especial para llegar allá o a cualquier horario? Sí, ahí hay un horario, hasta las 3 de la tarde. ¿El traslado de hoy se dio de manera regular? ¿Ustedes anunciaban ayer lo que había ocurrido con su traslado? Bueno, yo acabo de llegar, no sé, pero el otro día lo sacaron en shorts, forzado, sí. Hoy ya ha sido el día que más temprano se ha traído al expresidente. Ya, bueno, sí, ¿qué les puedo decir? Yo acabo de llegar, yo lo único que me he desayunado hoy con la noticia de que forzosamente tendrán que entrar en huelga de hambre, pues lo tendrán que trasladar a un hospital porque allá no se le puede llevar la comida. El presidente que es persecución política, ¿eh? Sí, sí. ¡Gracias!